estamos en el aire bájale la música si no no vamos a poder pero para nieve pero ya se mueva a llegar a huevo a los sueños y el maldado calmado fuera a poder al calmate y a la verga quebró en ese 10, es el que hace las jugadas bofo, ahí te va hola carnal, mira, colazo no, me agarró colazo hay presencia hay presencia lleva a los 3 pinches tortas que tumba de la afición de la afición a ver es Moki saca para dar iguanas cálmese cálmese, que se calme no se le veste saca perro, órale monta mi otro finisher mola mola tranquilo, tranquilo buena buena, una pinche mafiada una pinche mafiada este negrito vino ponla venga cabrón arrállalo a huevo me voy sureño vete wey viste mira papá vete antes de que llegues ahí al pinche cuadro avienta la mafia te digo me pasé de bichola me pasé de bichola wey más bien y si me voy a chupar así como va así como va buena, buena quien fue el del paso yo estaba ahí yo estaba en el área también wey yo estaba dentro del área también wey te dices vamos por el yo estaba dentro del área también wey también ayudé que onda Caponi a veces se está cambiando durmiendo ay papá tranquilo abrazo leño por favor ahorita hay defensa mi hijo así no era acá no me tiran a mi primo wey que no me dejó pues ese wey estábamos esperando acá vete al equipo una vez no te metiendo ahorita que no es 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 no mami no mami no mami c'mon Caponi what are you doing my boy c'mon de los milas ay primo fíjense lo que van a hacer mmm tranquilo wey tranquilo primero papá ah what the fuck i was like you dog i held an angel mami mami joder no mami yo no mami que es un centro shhh i did l2 in square and actually came out ugly oh i i i ya te vi ya te vi no mami solo carnal, solo eh que fue pura bola wey, que pena alguien que mira se para, se para, se para luego, 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 primero, primero, primero cambiala wey, cambiala te vi, ya te vi papá ay, ya te vi, hijo te permite de la liga nooo y yo, yo, Title, te la puse a carnal, porque i know you're gonna finish it, make your fucking shit Guali, you're supposed to pass it early o i can't say why, early nice in the car well, cump in the car hey, there you're on no ¡No! 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 ¿Fuckin' throwing a body in the fuckin' roof or what? ¡No! 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 ¿Ya lo miraste ahí arriba? ¡No! ¡Ey wey! Están en el mismo equipo wey, no se tienen que estorbar eh. ¡No! ¡No! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va conmigo? ¡No! 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 Me están quedando mal wey, me están quedando bien mal wey, la neta. No, ese no fue mi tiro wey, ese no fue mi tiro. Si, no me estoy sin nada, se te traje de la mafia. Se te traje de la mafia, te traje de mi camino. Si, si, si. Si, si. Mi duele. Buenas, cabrón, buena. Hola. Deja la que sigue me toca a mí, yo loco. Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. ¿Se prendió la raza? No, aquí sí, ya estás teniendo ya que era el equipo tan chico, vamos a meterle otro Otro voy, otro, otro cookie Bueno Sí, por qué mon Sí, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Gracias.